Que se abran los federales porque ahí viene un cargamento Y un hombre muy decidido que no le teme al gobierno No le importa lo que pase por tal de lograr su intento Trae consigo buenas armas, no lo podemos negar Todas de hueso calibre y es porque la sabe usar Pistola o cuerno de chivo, a él nunca le han de faltar No tiene miedo a la muerte, eso ya lo ha comprobado Los enemigos que un día intentaron traicionarlo Los hizo morder el suelo, ay si alguien quiere intentarlo De Michoacán y Colima hay como han salido historias Y contrabandos muy grandes que han pasado a California Sus tratos son muy derechos porque no le gustan bromas Zamora su apelativo lleva por nombre Santiago Desde Chancho pa' Colima y le dicen el chancharro Tiene amigos que lo estiman por noditos los estados Su vida ha sido bonita, la ha sabido disfrutar Siempre trae mujeres bellas y dinero pa' gastar Y los dorados tocando porque le gusta tomar Sobre 20 Marela Quintas letras C denturas Gracias.